La lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si Dios nos ama a unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonios de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloríe en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Contémplenlo conmigo la grandeza del Señor. Enseñamos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su gozo no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso es el que se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos los santos teman al Señor porque nada le falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Dominus Vobiscus, et un spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii Secundum Ioannem, Gloria a ti, mi homine. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano Lázaro. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. En el 2021, la Congregación para la Adoración Divina estableció un decreto julio 29 como la memoria de santos Marta, María y Lázaro y el calendario romano que previamente tenía solamente a Santa Marta sola, en tanto que otros calendarios tenían a los tres santos juntos. El Papa Francisco estableció a los tres santos como memoria para la Iglesia Universal. El decreto menciona la importancia que los tres santos tuvieron en recibir al Señor en su hogar y al creer que Él es la resurrección y la vida. Y puesto que estos hermanos santos eran amigos cercanos de Jesús, esto nos da un vistazo en la naturaleza de la amistad con el Hijo de Dios y muestra cómo el Señor quiso la amistad entre Dios y el hombre como una realidad desde el comienzo. El Catecismo dice en el párrafo 374 que el primer hombre no solamente fue creado bueno, sino que también fue establecido en amistad con su Creador y en armonía con sí mismo y con la creación a su alrededor en un estado que sería sobrepasado solo por la gloria de la nueva creación en Cristo. Y aquí la Iglesia enseña claramente que la amistad entre el hombre y su Creador es algo que Dios siempre quiso. A pesar que Dios es el amo de la creación y así fue superior al hombre, no desea relacionarse a nosotros como un amo y su esclavo. El hombre recibe el privilegio único de ser amigo con Dios, su Creador. La amistad sugiere igualdad y solidaridad entre las partes involucradas. Y aquellos involucrados en la amistad verdadera aman a sus amigos y saben que sus amigos también los aman a ellos. Los amigos mutuos se cuidan unos a otros en sus necesidades. Y podemos ver por lo que se menciona de María Marta y Lázaro en los evangelios que estos hermanos eran muy cercanos con el Señor Jesús, pues se los considera amigos especiales. No se ha escrito mucho acerca de Jesús y su amistad con estos tres hermanos. El leccionario de la misa provee dos opciones para la lectura del evangelio de la fiesta de hoy que resume todo lo que se menciona en los evangelios sobre los santos de hoy. La lectura que acabamos de escuchar del relato según San Juan, el evangelio según San Juan, relata la interacción del Señor con Marta después de la muerte de Lázaro y también la respuesta de María al de la muerte de su hermano. La otra opción para hoy es del evangelio según San Lucas. Cuando Jesús va a la casa de Marta y María y Marta diligentemente sirve al Señor mientras que María se sienta a sus pies y se pone a escuchar su palabra. La lectura del evangelio según San Juan proviene del capítulo 11 y si miramos antes en ese capítulo, Jesús mismo se refiere a Lázaro como su amigo. Cuando el Señor recibe palabra de que Lázaro está enfermo, se queda donde está durante dos días y luego dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro está durmiendo, pero voy a ir a despertarlo. El texto también nos dice que Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y en la lectura de hoy, Jesús va a Marta y María después de la muerte de su hermano y encuentra que muchos de los judíos están ahí consolando a las hermanas. Personalmente, creo que las palabras iniciales de Marta y Jesús son muy notables. El mensaje de la enfermedad de Lázaro le había sido comunicado a Jesús varios días antes, así que ella esperaba que el Señor hubiese llegado a tiempo para salvar a su hermano de la muerte. Y si Jesús hubiese sido un hombre ordinario, Marta hubiera estado más molesta con él por demorar su llegada. Sin embargo, Marta controla su reacción. Incluso expresa su fe en el Señor y su poder de salvar. Ella parece saber intuitivamente que nada, ni siquiera la muerte, puede impedir que el Señor le devuelva la vida a Lázaro. Puede que ella no entienda la razón por la que el Señor eligió no acudir a tiempo para salvar a su hermano, pero confía en el Señor, no solo como discípulo, sino como amiga. Incluso en medio de su dolor, ella sabe que Jesús la ama y a sus hermanos. Y profesa su fe en el Señor, consciente que su hermano resucitará en el último día. Y Jesús, pues, fortalece la fe de Marta y su esperanza que ella ya había colocado en él. Y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, incluso si muere, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. En otras palabras, Jesús tiene tal poder sobre la vida y la muerte que ni la muerte de Lázaro puede impedir que Jesús lo resucite inmediatamente. Esto evoca la respuesta de Marta que todos los cristianos deberían adoptar como oración. Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Mientras que María está mayormente ausente de esta sección de San Juan, capítulo 11, ella aparece en el siguiente capítulo. En el capítulo 11, María permanece en casa y llora la muerte de su hermano. Y en el capítulo 12, después que Jesús resucita a Lázaro, el Señor va a una cena con sus amigos, Marta María y Lázaro. En esta cena, María muestra a Jesús un gesto de gran ternura y amor. Toma una libra de aceite caro, unge los pies de Jesús y los seca con sus cabellos. No solo muestra su agradecimiento por resucitar a su hermano, sino que, como dice Jesús cuando reprocha a Judas, ella está ungiendo a Jesús en preparación para su propia sepultura. Así pues, María expresa su propia fe en Jesús y su enseñanza acerca de sí mismo como la resurrección y la vida y su identidad como Señor y Salvador de todos. Ya que Marta, María y Lázaro son modelos de amistad con el Señor Jesús, son recordatorios de la amistad inicial que Dios siempre deseó compartir con toda la humanidad. A veces, incluso aquellos que son los más cercanos a Jesús tienen algún tipo de sufrimiento o prueba y sin el beneficio de la fe puede ser difícil o imposible entender la razón por la que el Señor permitiría que sus amigos más cercanos sufran pérdidas graves. Podemos tentarnos y pensar que el Señor está siendo cruel con nosotros. Sin embargo, vemos en la amistad entre Jesús y Marta y María y Lázaro que el Señor verdaderamente quiere lo mejor para nosotros. Siempre está llamándonos a una fe más profunda, a que confiemos en Él, en especial cuando atravesamos pruebas y sufrimientos en esta vida. Marta y María no entendieron plenamente los caminos del Señor. sin embargo, pusieron su confianza en Él y creyeron en su poder de salvar. Y estos santos nos recuerdan el amor del Señor por todos nosotros, de su deseo de darnos vida ahora y de resucitarnos en el último día para que compartamos el amor y amistad del cielo para toda la eternidad. y amistad